Hablar de todo lo que nos gusta y a ti te va a encantar. Muy bien, continuamos en Muy Femenino y como les decía inicialmente, para mí es un placer darle la bienvenida a Paula Vázquez en Muy Femenino. Con todo, ella se trajo hasta la máquina, todo lo que necesita para poder costumezar estas chaquetas que se ven hermosas, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Vamos entonces a proceder, tenemos una chaqueta de índigo básica. Espérame, Paula, que nos voltearon a mirar. Nos sacaron el plano, mirar para el frente, nos sacaron el plano. ¡Ay, qué feca! Marcio se ha voltado, todo lo ignoraron. Utilicemos la cara del día. Una que aprende rapidísimo. La cara del día. No, miremos el dedo, hablemos con el dedo. Aquí se aprende rapidísimo, yo ya voy a customizar aquí a Alex, para qué arranquemos, porque definitivamente nuestra invitada trajo de todo. Míreme, Marcela, la belleza. Dígame si no, dígame si no. Ya se ve. Ya quede customizado, vea. Con Juan Camara con esta. Vea, mireme, vea. Ahí se ve divino. Oh, no, perfecto. Me acordé de los prendedores. La experta. De los prendedores que usaban las mamás, todavía se usan los prendedores. Sí, claro. Sí, todavía se usa. Claro que sí. Muy bien, Pablo, entonces, ¿qué necesitamos? Chaqueta básica. Chaqueta, puede ser cualquier tipo de prenda, incluso puede ser una blusa, un blue jean, un short, una falda, lo que queramos transformar. Miren, la chaqueta es lo más sencillo del mundo, lo que le decía yo a Marcela, que es la típica, que hemos tenido toda la vida y que queremos cambiar. Lo bueno de esto es que después si uno quiere quitar los parches también, y vuelve a hacer la misma. Así es. Muy bien, entonces, ¿qué materiales necesitamos? Me decías que tú misma creas estos parches, esto no es como que voy y lo compro. Sí, estos parches también en el mercado se consiguen algunos hechos, digamos que tienen un proceso. Acá tenemos, yo les traje algunos parches bordados. Hay bordados, como de diferentes diseños para todos los gustos, acá hay unos mandalas muy lindos. Paula, me puedo meter por acá, es que vi esto, porque esas catrinas así súper coloridas están muy de moda. Estos son unos parches estampados en una técnica que se llama sublimación, los estampamos sobre una tela de poliéster, podemos poner los diseños que queramos, los colores son muy vivos, y luego los alistamos con una goma para pegarlos al calor en la prenda. Me encanta, me encanta, es un divino. Estos, por ejemplo, son unas telas que tienen muchas texturas, tienen bordados, tienen espejos, tienen lentejuelas, lentejuelas, y las preparamos también para pegar al calor en la prenda. Ya lo volvemos a customizar otra vez. Pero niñas, pórtense bien. No, estamos mirando como las diferentes opciones. Pero no, a raíz de este ejercicio, le pregunto yo precisamente a nuestra invitada sobre qué tipo de telas funciona este método de customizar, obviamente, nuestras prendas. Porque esto es un buzo, y es un bucito, pues digamos que es como de lana. De lana. Exactamente, pero aquí no cabría de pronto la forma de pegarlo también. También, no hay ningún problema. Hay algunas telas que con el calor tienen, yo no sé si han escuchado a las mamás, que dicen que la tela se chafó. Sí. Y es de las que tienen mucho poliéster, el poliéster se quema con el calor y queda brillante. Es así, no se les toca. Sin embargo, hay métodos para protegerla de la parte superior del calor y poder transformar las prendas. Con el trapito blanco típico, ¿cierto? Con el trapito blanco o con un material que se llama teflón, acá lo tengo. Yo me traje una máquina industrial manual muy sencilla. Sin embargo, esto lo podemos hacer también en casa con nuestra plancha. Y con la mesa de planchar. Poniendo le buen calor. Y con el teflón. Con la mesa de planchar, con el teflón por encima. Ahora las planchas les venden esos forritos de teflón. Exacto. No tengo mi casa. Perfecto. Acá vamos a hacer entonces un proceso en una primera chaqueta para que la veamos cómo queda. Venga, la cámara si quiere puede entrar por aquí. Para que miren de pronto el proceso. Venga, bien fuera. Con confianza, Juan Carlos, con confianza que está en su casa. Venga, Juan Carlos, no se preocupe. Para que muestre, para que los televidentes tengan como velo. Y para que salga en cámara también. No quiere entrar en el cuadro. Ahí. Ahí, dale. Wow. Este proceso dura entre 10 y 12 segundos. Uno calcula dependiendo del parche que le vayas a poner y dependiendo del tipo de tela, cuánto tiempo debe dejar la máquina. Ah, eso es un timbre y todo como programa concurso. ¿Qué es esa maravilla? Como programa concurso. Claro, como compré la orquesta, el precio es correcto y todos aquellos. Acá ya tenemos la primera. Y no se cae. No se cae. No. Ya esta queda perfecta, la puedes poner en lavadora incluso. Sí, en lavadora. Júrelo. Es que es lo que yo veo. En la casa con la plancha, sí dura, porque yo lo he hecho con algunas chaquetas de mis hijas, pero se tiende a desprender, porque me imagino que es por la presión. Sí, acá le voy a poner un detalle en el frente. Exacto. Pero ¿sabes qué? Yo le pongo la plancha y trato de hacerle unas puntaditas por si se suelta, no se vayan a perder. Claro, perfecto. Es una muy buena técnica. Le podemos hacer unas puntadas manuales muy sencillas y así fijamos la prenda. Yo voy a recortar acá una florecita muy pequeña para ponerle un detalle en la parte del frente de la prenda que nos combine con lo que hicimos en la espalda. Véame, ahí tengo otro, otro posible. En el buzo mío. Ha tenido tres diseños en el mismo buzo. En cinco minutos. En cinco minutos. Yo tengo una inquietud. Uno muchas veces, niña, no sé si a ustedes les pasa, que uno dice, bueno, uno se arriesga en la casa a hacerlo con la plancha. Sí. Cierto, pero ya uno viendo esto, entonces uno dice, de pronto hay sitios donde uno puede recurrir y que le hagan a uno, pues obviamente, pues el pegado del accesorio que uno le quiere poner a la prenda. Por supuesto, claro, sí. Sí, en Medellín hay muchos lugares donde tienen este tipo de máquinas. Es una máquina, como te digo, muy sencilla y simplemente 10, 12 segundos de tiempo con una presión que se gradúa de acuerdo al tipo de prenda. Por ejemplo, acá esta se me zafó y se la va a poner con un ganchito para que miremos cómo quedaría. Esta cuando son prendas que ya están armadas y vamos a poner ubicaciones donde tenemos muchas costuras. Es ideal una máquina que tiene la plancha mucho más pequeña, para que nos haga la presión adecuada. Donde tiene que quedar. Eso es lo que pasa en la casa con la plancha, no tiene que bolear buena plancha porque si lo pone encima de una costura es más difícil todavía, pero para las que están en casa yo les recomiendo a que les guste hacerlo ahí manual. Están ahí quietecita para que nos puedan mostrar bien, obviamente. Entonces las puntaditas, niña, les ayuda porque a veces pega bien en unas partes con la plancha y en otras no. Échale unas puntaditas en las esquinas del bordado o miren pues de acuerdo a la forma que tengan y les va a durar. Me encantó y eso es un diseño tuyo y me parece espectacular. O sea, la quiero para mí ya mismo. Esa, divina, perfecto. Vendida, óigame, entre otras, no ha de faltar que Marcela en este caso ya dijo, ay no, ya me conocen la chaqueta porque es que ya he salido mucho con ella y ya me conocen el diseño. Se puede desprender sin necesidad exactamente de que sufra la tela y volver a customizar. No es tan sencillo, eso sí no es tan sencillo. Habría que hacerlo en prendas diferentes. Lo que fue, fue. Porque este tipo de apliques cuando tienen esta pega que es para adherirse a la tela, acuérdate que el índigo tiene unos lados industriales muy fuertes y lo que se hace es ponerle suficiente presión para que no se vuelva a desprender. Entonces ya sería muy difícil. Lo otro es, usamos la creatividad, podemos poner un parche de tela grande sobrepuesto en la chaqueta, coserlo y ahí ponerle otro diseño. Y también, claro, como scrapbook. Exacto. Vamos a hacer una acá con esta tela, que es una tela de la India espectacular. Mostremos a la cámara. Esa, esa. Eso es hecho a mano. Me encanta. Sí, estas son unas telas muy lindas. Yo las preparé también con la goma para poderlas preparar al calor, pero la tela viene sin goma, entonces también se puede hacer con costura, con maquinita de coser o como tú dices, unas puntaditas, una señora de estas muy manuales, que sean juiciosas con la costura, la pueden hacer. Había recortado la plateada. Ah, bueno, pongamos la plateada porque esta está muy grande. Esta plateada que también es hermosa. Este le hace honor a su personalidad. Sí. Jalavera. Ay, no, 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 pero me parecen lindas las Catrinas que últimamente han estado tan de moda. Sí, me parecen bonitas. Había mucho rato. Telas en las que no es aconsejable usar este tipo de decorados. No sé, se me viene a la cabeza el chifón. El chifón con el calor se contrae, se quema. Exacto. Y mejor dicho, se le acabó la telita a mi hija, si usted le mete plancha a un chifón de cera. Algunas telas que tienen licra, dependiendo del tipo de licra, también se pueden quemar. Ay, mira qué linda. Ay, pero esta quedó. Espectacular. Espectacular. Soñada. Mira cómo cambia una chaqueta sencilla, básica, con un buen aplique y con un buen diseño. Queda espectacular. Y sabes qué es lo más lindo, que uno va y mira y escoge. Sí, sin duda. Imagínense que Paula tiene talleres de creatividad. Entonces, además de ser diseñadora, usted se puede ir, pasar la tarde y explorar. O sea, usted va, compra su chaqueta, le presta las cosas y usted misma las personaliza y sale con un diseño compartido entre Paula y uno mismo. Ustedes saben que los datos, obviamente, de nuestros invitados están al finalizar el programa para que estén bien pendientes. O sigan a Paula en las redes también, que la encuentra como Paula Vázquez. By Paula Vázquez. By Paula Vázquez. By Paula Vázquez en Instagram. Muy bien, muy bien. Mira. Y con esos... Mira. Un pegante para tela especial. Este es un pegante para tela, también se consigue en el mercado, supremamente sencillo. Le ponemos unos puntos de pegante a la chaqueta y terminamos de decorar. Con esto lo que les quiero decir es que no hay que limitar la creatividad. Hay millones de insumos, cintas, borlas, millones de materiales que podemos utilizar para transformar nuestras propias prendas y dejarlas únicas. Que absolutamente nadie las tenga. Eso, piezas únicas. Pues, Paula, cuente con qué en este taller podía estar yo ya sentí. Me encantó. Qué rico, me encantará tenerte por allá. Espectacular. De verdad, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Y la que tú tienes también está hermosísima y nos estabas contando que también la personalizas. También. Bien, estas prendas de Jacquard, hay una forma muy sencilla de personalizarlas y es que les ponemos la gomita y les ponemos piedritas a la florecita. A la florecita. Ah, no, 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 no. Estas telas en Jacquard son hermosas, tienen un revés hermoso y un derecho muy bonito. Sí, casi que doble paz. Y el corte de la chaqueta está precioso, si quieres que te diga. Sí, son súper lindas. Entonces, la idea es que, pues, igual yo saco seis unidades por diseño nada más. Entonces, nunca, pues, vamos a tener a nadie como uniformado. Sin embargo, las personas pueden transformar la prenda como quieran. O sea, no falta el que la quiere ponerle un aplique bordado a una prenda estampada o le quiere poner una catrina o un mandala, cualquier cosa.